El día de hoy, y estamos en línea, estamos online, jueves, jueves de milagros, jueves 3 de diciembre del 2020, se nos está acabando este año, señoras y señores, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, los sobrevivientes de Survivor, nosotros que somos una estación de radio, que por razones obvias de esto de la pandemia tuvimos que emigrar a esto de los videos, y pues bueno, feos, pero, feos, pero, pero con todo, todo lo que traemos. Señores, señores, soy Wilmero Ponce, mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿qué pasó, Lito? Nada, muy contento de estar hoy aquí con todos ustedes, mi querido Marito, muy buenas tardes, y pues sí, este, feos, formales, feos, fuertes y formales, feos, fuertes y formales, la verdad es que sí, de hecho, pues agradecemos a toda la gente que de repente nos ponía, hola mis guapos, de verdad que nos quiere, gracias. Sí, sí, firma, firma la mamá de Lito y la mía. Ah, sí, firma sus mamás, ah, muchas gracias. Como dirían por ahí, firma sus mamás, es suyas de ellos. Es suyas de ellos, pero bueno, la verdad es que ahí estamos muy contentos, el día de hoy, mi querido Marito, ya, ya recibimos la noticia de la vacuna, muchos han estado hablando de esto, otros ven como algo negativo, dicen que posiblemente sea como, el tema de la vacuna lo están politizando mucho en México, que porque están mandando que millones, que no sé, mira, yo no sé qué pensar, yo lo único que, a mí, lo importante es que haya una vacuna y que ya está autorizada, creo que hasta el momento eso es lo importante. Lo segundo más importante es saber cuándo va a llegar a nuestra nación, y cuándo va a ser, este, pues aplicada, ¿no? Eso sería como lo inmediato después de la noticia de ayer. Pues sí, eso es, eso es lo que ha estado rondando en los últimos 24 o 48 horas, señores del arte, no sé nada más que de eso, pero sí está muy politizada la onda. Ojalá que llegue, ojalá que llegue pronto, y ojalá que llegue para todos, porque eso va a ser un tema después, ¿eh? Para quienes y cómo se va a poner. Pero bueno, señoras y señores, estamos con toda la actitud, jueves de milagros, y en un momento más, mi querido Lito, ya está Cati Loviano casi lista para que nos platiquen, pues de todas estas cosas, esta sección que se le llama jueves de milagros, donde ella nos platica, ya saben, pues que de mantras y de ese tipo de cosas, en donde hasta el señor Leo del Arte ya hace sus mudras. ¿Cómo vas con tus mudras para bajar de peso, Lito? Mira, mira, el de la mano derecha, ese, sí, andale, te sale de hecho de con, por eso, ya está, ya está. Ahí ya estoy quemando unas 20 calorías, más o menos. Por lo menos. Ya, porque es con las dos, entonces 10 y 10, 20. Bueno, la verdad es que los mudras están muy bien, yo no sé, apenas hice un mudra, como dos o tres mudras en la calle, y van manejando, pues, con el dedo cordial. Ah, ya, 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 el mudra de las pierce, ¿no? Exactamente, sí, el mudra de las pierce, exacto. Ese, ese mero, ese mero, que no me acordaba cómo se llamaba, pero pues me acuerdo que el nombre del dedo, pues... Labrin y señal. El dedo cordial. Sí, Labrin y señal. ¿Este cuál es? ¿Este es de Sinshago, no? No, 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 este es Lee entre líneas. Ah, Lee entre líneas. Lee entre líneas. Entonces, es para mentes avanzadas, ¿no? Ah, bueno, ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, querido Lito, antes de que entre acá, te vamos a platicar de esto que, la verdad, ya no lo había escuchado, pero sí está como que bastante raro. Los videos que provocan hormigueos placenteros. Dicen que hay muchísimos en YouTube. Yo no he visto ni uno, mi hermano, y yo nada más ya con esto del título, pues, lo quiero ver. Yo quiero ver un título de estos que me provoque un rumigueo placentero, ¿no? Dicen que son susurros suaves, Lito. Son golpeteos discretos de dedos, por ejemplo, en un micrófono. Ya sabes, de repente se oye si lo hago así. Pero a mí no me parece relajante ni nada. No, pues no. Bueno, tenemos que escuchar cómo es la edición del audio, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo. Pero bueno, dicen que son discretos golpeteos de dedos en un micrófono. El sonido de un cepillo que se restrega contra una superficie rugosa. Yo creo que eso habrá quien le haga así como que, ay, no, como que le causa que se le encuerde el chino, o el chino se le encuerde. Claro. Oye. O como cuando raspaban en el pizarrón. Ah, en el pizarrón. Sí, sí, sí. Ajá. Hay cosas de sonar. No lo hagan. Yo creo que eso ya no hay pizarrones ahora para los milenios, ¿o sí? Sigue habiendo pizarrones. Sí, yo creo que sí. ¿Todavía? Bueno. Sí. No, si eso te da ansiedad en vez de que sea un ruido placentero, ¿no? Pero dicen que, bueno, todos estos estímulos auditivos generan en ciertas personas un hormigueo placentero que nace en el cuero cabelludo y se puede extender a todo el cuerpo. Señor Dolarte, quien lo experimenta, posiblemente es proclive a disfrutar el ASMR. Señor Dolarte, tenemos que probarlo. Sí, yo creo que hoy en la noche, antes de dormir, voy a usarlo. O bueno, me voy a meter a YouTube porque también se encuentra en Spotify. Y este tipo de audio, A-S-R-M, así tal cual. Sí, es ese, ¿no? A-S-R-M. A-S-M-R, sí. A-A-S-M-R. Lo que quiere decir esto, bueno, está en inglés, pero quiere decir respuesta sensorial meridional autónoma. Exactamente, meridional, yo creo que ahí está la clave, meridional sensorial. ¿Qué es del meridión? ¿Qué es del meridiano? Bueno, oiga, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pogamos serios. Pues fíjate que lo que dice es que el A-S-M-R ha conseguido cierto protagonismo en estas plataformas que ya mencionamos por el efecto relajante que tienen las personas. Es una experiencia subjetiva de una especie de euforia de bajo grado. O sea, a pesar de que no todo el mundo logra conectar con este tipo de sonidos, lo que estamos platicando nosotros, o sea, yo no conectaría, tengo que experimentar hoy en la noche, mañana les cuento cómo me fue. Pues es una realidad que a partir de ellos, muchas personas alcanzan este estado cercano al éxtasis. No sé. ¡Guau! ¡Guau! Me parece un poco, ¿no? Esto tiene que ver igual con los sonidos satisfactorios que le llaman, que por ejemplo, el crujido, cuando tú comes unas papas, cuando comes chicharrón, por ejemplo, que haces un ruido muy suigenio. ¡Crunch! 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 Exactamente, y que hay cierta gente, a mí no, a mí a lo mejor hasta me causa así como que, cierra la boca, huevo, ¿no? Claro. Bueno, hasta cuando tienes la boca cerrada, pues truena mucho y se escucha, ¿no? Se escucha, se escucha, y le llaman sonidos satisfactorios. No lo sé, Rick. No lo sé, pero bueno. ¿Alcanzas a escuchar el ruido de los camotes? ¿No? No, 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 no. Bueno, no, 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 no se escucha, pero... Acércate, acércate otra vez y pon la atención otra vez. Pero tus ojos otra vez. Eso. ¿No? No, ok. no, 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 nada para nada están de los camotes aquí afuera ya, baja a comprarle baja a comprarle es que se va bien rápido, fíjate en lo que tú bajas y te pones la mascarilla, los guantes buscas el cambio y el huevón ya está a dos cuadras oye, sí, se van como si vendieran un montón sí, aguanta un tantito porque agarren la onda que ahora en esta época de pandemia es peor en lo que uno se prepara y dónde está la mascarilla y póntela, y los guantes y sal, y el cambio no, pues ya se fue el cuate, aguántense tantito señores de los camotes pasan así, el pan, el pan el del pan también, el del pan pasa con, acá pasa con una cornetita no sé ya contigo, pero la corneta, y ya lo que te asomas y, ay, si se antoja, si baja que no sé qué, no, pues ya se fue mi hermano sí, se van rapidísimo espérense tantito, pues parece que quieren acabar rápido la ruta, ¿no? o sea, antes pasaban con la canción de Tintana la del panadero con el pan ah, sí, se escuchó, se escuchó antes pasaba bueno, hay algunos que todavía utilizan la canción de el panadero con el pan de Tintana ah, sí, sí, lo he escuchado yo para que veas ¿cómo va? así, pues no me hace todo pero dice el panadero con el pan ¿qué pasó? va a querer su conchita ay, 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 y no sé qué dicen así él le dice ¿traigo qué? traigo conchitos y bolillito calientito y no sé qué tanta cosa y luego, el panadero con el pan ah, bueno, sí me ha tocado y está bueno oye, en México somos muy paneros eso es la verdad que somos bien paneros ¿tus papás tus papás se meriendan pan o desayunan pan? puta no, la verdad es que sí ellos desayunan mira, antes ahorita pues ya no puede porque bueno, mi papá es diabético pero aún así sigue comiendo pan al mío también y le entra sabroso sí, sí, sí pero imagínate desayunaba pan cenaba pan ¿no? y cuando éramos más jóvenes me acuerdo que desayunaba dos piezas de pan y cenaba dos piezas de pan ¿no? y yo también de chico pues eran o dos donas en la mañana y una en la noche o sea, era el pan para mí es algo muy rico y que yo creo que la mayoría de los mexicanos no quiero generalizar porque hay muchos que todavía no les gusta o no les gusta el pan no, pero la gran mayoría sí la gran mayoría sí la gran mayoría somos 100% paneros a mí me gustan mucho las donas o sea, a mí me gustan muchísimo las donas no, la verdad es que sí me gustan muchísimo muchísimo las donas antes me encantaban las donas de este osito ah, ok del osito bimbo oye ¿te gustan las donas estas gringas las crispy? sí, claro también me gustan o sea, relleno ya las venden en el Oxxo ah, mira pero como que no no sé fíjate que la otra bueno, la última vez yo no las probé porque sí estaba yo en mi onda de que no, no había comido mucho y luego todavía comerte una dona así se me hizo así como que no luego te estás quejando del peso, ¿no? pero me comentaron mis hijas mi hijo estábamos aquí todos reunidos que sí estaban como si estuvieran frescas o sea, como si las hubieran comprado pues ok, pues mira sería cuestión de ir a para un antojo sí por supuesto y obviamente puedes comprar creo que desde seis donas algo así ah, mira qué padre aunque también hay otras por ejemplo de estas cafeterías más caras por ejemplo de la sirenita de Starbucks ahí también hay unas cosas que también se ven muy ricas pero se me hacen muy caras muy caros sí yo también he probado dos o tres cosillas ahí de repostería que venden muy buena pero sí muy muy caro muy caro ya ves que ahora la panadería Globo ya como que puso islitas en ciertas plazas también ahí ya que te venden el chocolatito también y te venden las donas y el pan ahí también hijo le dices ah, está rico igual también un poco caro pero bueno oye nos desviamos completamente porque eso eso del pan nos causa placer la verdad todo salió por el camote todo salió por el camote sí, que creo que también es un sonido hay gente que luego luego le brinca ay, ahí va el del camote sí bájate por unos plátanos y pide el camote a mí no me gusta los plátanos sí de vez en cuando el plátano macho de vez en cuando pero la verdad es que así que es que bárbaro pero eso salió a raíz de lo que te digo de los sonidos placenteros que mucha gente que sí escucha un sonido y luego luego como que la mente reacciona ¿no? exacto exactamente y mira estos sonidos de acuerdo con Emma Barat y Nick Davies psicólogos de la universidad llamada Swansea en el Reino Unido se sabe muy poco sobre este fenómeno sensitivo pero describen que el ASMR estos sonidos afirman que es una experiencia sensorial anormal que hasta ahora pues la verdad ha dejado y ha escapado al ojo de la investigación de la investigación científica esta duda ¿no? diciendo oye ¿a poco sí es cierto? ¿de verdad la gente? ¿no? mira pero esto es lo que a mí se me hace como más bueno más aburrido todavía bueno no aburrido pero no sé si cuando estás escuchando un audio de cuatro minutos ajá ponemos dos dos minutos estos videos duran de 30 hasta de 30 minutos hasta tres horas o sea la verdad no creo que sea no pero hay que ver cómo es ¿no? porque a lo mejor si tiene ahí algo de producción a lo mejor tiene algo interesante ahí como tú dices no sé hay que verlos bueno mira aquí lo que dicen que hay personas que rascan sobre distintas superficies lo que decíamos un pizarrón papel porque no piso arena grava y demás con texturas diferentes también susurran sus experiencias de vida o incluso para los consumidores más selectos hacen juegos de rol ¿harán otro tipo de sonidos? o sea también tu mente ahí es como que va reaccionando ¿no? o sea ¿qué será esto? ¿qué será esto que se escucha así como o qué será esto que se escucha como o qué será esto como que o sea ¿sí me explico? como muchas cosas sí exacto a ver otra vez a ver otra vez yo te adivino a ver ¿cuál será este? a ver pero espérame déjale a ver voy a tapar mi cámara y tú la adivinas a ver ¿qué será para ti esto? este el sonido de un pececillo un pececillo ahora esto este yo creo que yo creo que puede ser como que mi vecina ya le está fallando el muelleo a ver este ese 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 está raro ese como que es la misma vecina pero dándole desnalgadas a su hijo porque se portó mal nos estaríamos más que nada nosotros divirtiendo con esto más que relajarnos la verdad nuestra imaginación mola bastante pero pues bueno este muchos se preguntan ¿qué efecto tiene en el cuerpo? pues mira aquí hay algunos que dicen traer alivio a ciertas personas los pacientes de ansiedad y depresión clínica han sido tratados exitosamente con videos de ASMR para aminorar aquí lo estoy mencionando el impacto negativo que el paciente tiene sobre sí mismo otras más lo usan para concentrarse mientras trabajan estudian yo me estaría riendo más que otra cosa también hay evidencia que dicen que la mayor parte de las personas que disfrutan y consumen este tipo de videos experimentan una sensación similar a estática o sea no sé qué sea sensación similar a estática o sea ¿qué te suena eso? pues no sé la estática precisamente es algo parecido como te decía cuando decimos vulgarmente que el cuero se te enchina que inclusive hacen así close up y se ve cómo se levantan hasta los vellitos por ejemplo del brazo cuando ves algo que te enchina el cuero así decimos exacto puede ser eso de la estática posiblemente aquí hay otros que dicen que el zumbido en los oídos un leve zumbido en los oídos o un hormigueo sobre la piel generalmente comienza en el cuero cabellido sigue un recorrido hacia la parte posterior del cuello así como algo que te va recorriendo hasta acá hasta el cuello y puede llegar al resto de la columna vertebral pues obviamente generando esta sensación de hormigueo en tu cuerpo yo no sé yo tengo muchas pues hay que probarlo mira pero ahí sobre esa misma nota me quedo malito no sé si nos puede decir cómo se graban los audios abajo es una pregunta que muchos dirán pues yo me imagino que pues en un estudio con algún tipo de técnica o simplemente traer todos los artefactos que vas a utilizar y también saber como algo de Vbox yo creo que sí mira dicen que gran parte del trabajo que se hace para lograr esos audios se basa en la técnica bianual es una técnica de grabación y dicen que de esta forma bueno se consigue una ilusión de audio tridimensional que permite que el espectador tenga una experiencia inersiva es decir que se meta en el sonido para poder consumir este tipo de videos dicen que generalmente se utilizan dos micrófonos señores del arte para poder conseguir el método de cabeza de maniquí en el que se colocan ambos a cada lado de la figura simulando sus oídos un micrófono a cada lado un micrófono izquierdo un micrófono derecho como simulando los oídos exactamente y ahí es donde se graba dicen que hoy en día los videos de respuesta sensorial meridiana autónoma tienen cerca de 86 mil suscriptores señor del arte 86 mil suscriptores esto solamente en reddit mientras que miles de creadores en youtube ya son reconocidos como asmrits o artistas pues del asmr bueno pero bueno sin embargo esto sigue siendo todavía motivo de investigación científica porque ciertas personas llegan a disfrutar esto del asmr para mí esto es nuevo yo no lo he experimentado lo voy a buscar voy a poner un par para ver qué tal a lo mejor te digo no mi hermano acabo de descubrir un video de no 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 puede ser no sí oye de que de que no 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 para qué te cuento diría no la verdad es que lo importante es experimentar y ver si si es si es cierto no este este sonido yo yo creo que si me haría una me me pondría como prueba de experimentación para saber qué es lo que lo que generan estos sonidos a mí en particular creo que me generaría mucho pues como un dolor de cabeza escuchando ciertos o sea si me ponen el chillido o por ejemplo la mano del pizarrón las uñas en el pizarrón ay ay si es un sonido insoportable o también sabes que otro sonido insoportable puede ser el del dentista del taladro el ah claro claro eso te predispone no sí no ya sabes que te van a estar ahí taladrando pues todos los dientes y demás pero el que me relajaría sería este sonido este sonidito ya sé que viene mi vacacho ah no cubas 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 ándale mojito cubano mojito cubano muy bien pues ahí está señoras señores eso eso a ver que la gente le entre oye de qué de qué es tu agüita alito la hice de limón con pepino oye tú sabías que dicen que el olor del pepino pone las mujeres así como que más susceptibles a tener un encuentro sexoso a poco no sabía no sabía voy a conseguir una loción con olor a pepino en serio eso es en serio que lo dicen yo no sé y no sé si haya lociones con esencia de pepino y que nos digan a lo mejor sí posiblemente que es así impresionante que la mujer lo percibe y también las esencias de cítricos posiblemente mira a mí me funcionaba mucho la secundaria los de estos te acuerdas estos cuadritos que eran como de gomitas se llamaban swimmings o no sé cómo se llaman son cuadritos de gomita que vienen en tira que son como 10 tabletitas sí creo que sí bueno esos es que no son dulces de mi época alito de mi época son los bocatti son los bocatti que se llaman ricos de hecho me acabo de comer los salvavidas esos también son de mi época creo que tú ni los conoces no los salvavidas no no los conoces pues no conoces las bueno las palelocas si te tocaron las palelocas una 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 haz de cuenta que es el palo sin albur y en cada escenario tienen un caramelo de una tienen una un caramelo cuadrado y otro un caramelo triangular y tienen una una figura ahí como marcada en relieve está haciendo caras ahí sacando la lengua ah sí sí me tocaron sí 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 todavía las venden ¿te gustan los chupirules? no eso no es que es mucho caramelo macizo el caramelo macizo tal cual casi no me gusta o sea los chupirules o esas paletotas grandotas como las de Kiko con las de la chile con tus días de menta adelante ¿no? o sea me la puedo ir comiendo poco a poco pero así en un día no es mucho caramelo mira nos están saludando nos están saludando ya ahorita a ver si vamos con los saludos pero rápidamente en alusión a esto de los de los dulces Angie Castillo está diciendo que los acuarios muy buenos dice que son esos dulces a mí no me gustan y sabes que me dan como tienen una pasa una pasa en medio son redonditos son redonditos transparentes de colores pero transparentes y alcanza a ver ahí como el ojito simula el ojito de pescado pero es una pasa entonces te los comes y cuando te acabas te queda la pasita ahí toda dura toda fea a mí nunca me ha gustado eso dice que las aciditas esas sí son unas unos caramelos que cuando ya te lo acabas como que tiene un polvito que te que te brinca de color anaranjado era la envoltura ajá sí 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 me comía como dos o tres pero juntas para sentir todo ácido era sabroso pero bueno las que yo te digo eran estas que eran este es que no me acuerdo cómo se llaman suins ahorita se llaman suins pero no me acuerdo en realidad su nombre anterior pero son bien en tabletitas chiquitas ajá y siempre me comía de uva no hombre y pues despiden un olor muy rico bueno para mí y sí la secundaria se acercaban mis ay que estás comiendo y no me las quitaba de encima hasta que se acababan los dulces ay perdón hasta que se acababan los dulces y ya se iban pero siempre las atraía no sé si porque sabían que les daba dulces o no pero pues bueno esa es una los cítricos no los sé lo que sí sabía era el tema de canela que el olor a canela no a todos les gusta pero que a las que les gusta o a los que les gusta sí los atrae muchísimo hay unos desodorantes no perdón unos perfumes de mujeres que luego pasan y huelen tanto a dulce que no tengan ganas de voltear pero hay unos que están muy ricos que dicen caray sí 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 ese me trae recuerdos a mi mente de hace algún tiempo ¿no? y dices ay muy bien pero bueno pues bueno mientras vas tú con los saludos hermano vamos dejando que entre ya Kati Tomás mete a Kati porque me dice que ya está lista y este ya tenemos saludos a ver vamos con los saludos pero este déjame meto a Facebook ah si tú los tienes ahí por favor si los tienes si no aquí yo los tengo por favor ayúdame ¿no? con esos porque rápidamente rápidamente Roger Rodríguez ¿cómo andamos? saludos a todos Angie Castillo buenas tardes sobrevivientes jueves de milagros Roger yo espero para que todos los demás se vacunen primero si mi hermano tiene razón que se vacunen y ya vemos si no se caen ya nos ponemos la vacuna cuando rechinan las brecas de caro o troca ah refiriéndose a los sonidos dice Roger que cuando rechina precisamente este ¿a qué se refirirá cuando pasa un bache ¿no? un camión posible o cuando frena con motor ¿será? puede ser puede ser este Verónica Campos buenas tardes guapos ¿qué tenemos para hoy? este ya está Katy Loviano Vero no te vayas Aurora Perz jaja qué graciosos son Roger Verónica Campos te llaman ¿qué es verdad? ok muy bien eso es lo que tenemos señores y señores Katy Loviano viernes viernes ¿eh? ¿qué onda? jueves el sonido de los hielitos lo llevó al viernes pero es jueves y mañana tenemos bohemia mañana tenemos bohemia en la noche señoras y señores así que ahorita que dijo Leo hielitos mañana se valen la noche unos hielitos un mojito cubano y a disfrutar pero bueno Katy ¿cómo estás? hola buenas tardes Maru buenas tardes Leo buenas tardes a toda nuestra audiencia ya vi que está Angie Vero este Roger ¿cómo están todos? buenas tardes ya están aquí pues sí jueves de milagros a creer y crear yo les deseo que les lluevan los milagros el amor y las salud a Rodales que así sea que así sea para todos así sea para todos pues mis amores saludo yo a Leti a Angie tengo fíjense saludos especiales hoy Liz a Chivis a Magda están un poco enfermitas pero bueno ellas se van a poner muy bien les mando un beso de luz y ya quiero que se pongan muy muy bien estas chicas por favor que se restablezcan les mando pensamientos de salud ánimo 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 claro que sí ya todo ya todo espero no omitar como siempre a nadie ya saben que los llevo en mi corazoncito muchas gracias por su cariño por todos los comentarios bonitos y les seguimos animando a que nos den like a compartir a comentar que nos digan qué es lo que qué temas quieren que toquemos si hay dudas si les gusta no les gusta pues los invitamos a que a que participen con nosotros no Marón claro por supuesto ¿verdad Leo? así debe de ser porque aquí en una radio trabajamos por y por para ustedes mis amores ok pues espero que estén brillando y que estén brillando mucho el tema de hoy es muy interesante porque es una herramienta más mis amores voy a hablar de los mantras los esperados mantras muy bien pues miren mira que yo tengo yo tengo duda de los mantras porque aquí por donde vivo en periférico pintaron pintaron como ciertos murales por decirlo así en los edificios pero en cada mural viene un mantra y hay varios mantras que de la mente bueno como ubicados en diferentes partes del cuerpo cabeza centro del pecho estómago este también abajo la pelvis y así se va o sea y dije ah de verdad hay tantos mantras bueno los mantras el mantra es una palabra en sánscrito que viene del man que es mente y tra que quiere decir instrumento entonces se puede traducir literalmente como instrumento mental esto lo crean pues los hinduistas los budistas y bueno hay muchas hay muchas religiones que lo practican y se trata de decir ciertos vocablos y repetirlos puede ser en una recitación o puede ser cantado esta es una representación de la diosa es la diosa de todos los budas es tara verde y es la madre de la misericordia a ella se le puede pues hacer algún pedimento ¿no? de salud o de que nos ayude en algún problema luce nuestro camino y por ejemplo su mantra es es tare tutare tutare no perdón es este la palabra om viene de una palabra un vocablo sagrado chicos y siempre casi siempre muchísimo frecuentemente vamos a encontrar om en los mantras entonces esta de tara verde lo podemos repetir les digo así en recitación o hay muchas hay muchas canciones ahorita en youtube digo es una herramienta que la pueden encontrar fácilmente y es la madre de 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 la misericordia a mí me gusta mucho tara verde qué les parece esta es la representación igual de la belleza de la belleza femenina y eso de la misericordia ¿no? buenísima hay muchas maneras de decir mantras ¿por qué? porque en sánscrito ¿no? tiene tiene su chiste tiene un momentum tiene una energía especial porque ha sido recitada por muchos y muchos muchos años siglos entonces tiene una una vibración muy especial gracias a las repeticiones entonces en psicología ¿cómo funciona un mantra ¿no? porque entra a nuestro subconsciente por medio de la de la repetición y nos hace ser conscientes dependiendo el mantra que digamos y se acuerdan que cuando hablamos por ejemplo de la resonancia Schumann que decían que precisamente la tierra y todo lo que hay en ella está diciendo OM OM les digo es la es el vocablo sagrado entonces toda la tierra está vibrando en un OM constante entonces todos los mantras o muchos mantras van a empezar con esta con este vocablo sagrado se considera se considera que especialmente en Vedanta que es una parte del hinduismo es cuando crean este vocablo fíjense este signo que precisamente ahorita puso Maro en la pantalla es el OM es A U M claro se pronuncia OM pero ya tan solo igual de verlo a poco no les da pues un remanso de paz así de ah que rico eso también ya saben que entra al subconsciente visualmente y más si lo decimos viéndolo pues es más más intenso más se puede decir que sí más fuerte la vibración del OM hay un dios que es el dios de la bueno el Buda no dios bueno sí sí no este el Buda de la medicina me pones a Men Lamaro él es el paradigma de la sanación su representación es azul azul intenso azul se puede decir que azul rey entonces cuando necesitamos sanarnos y esto ahorita se las dedico especialmente a mis amiguitas que ahorita están un poquito delicadas pero ya se van a poner bien que acudan a este a este Buda que es les digo el Buda de la sanación y su mantra es un poquito difícil pero los podemos luego poner en la descripción no Maró a ver si puedes luego ponerlo es Tayata OM Bekance Bekance Maja Bekance Ramza Samud Gate Soha al repetir esto hay también música que podemos ponerla y estar escuchándola incluso repetirla en nuestra mente en lo que no lo aprendemos y nos va a ser igual de bien chicos entonces se puede hacer eso en la música yo después también les pongo el enlace es Tayata Om Bekance Bekance Maja Bekance Ramsa Samud Gate Soha y entonces alguien a mí me dijo ¿y cómo voy a saber qué estoy diciendo? o sea ¿cómo puede repercutir en mi inconsciente si no sé ni lo que digo? ¿no? entonces el secreto está en que tan solo aunque uno no sepa lo que dice en los vocablos y en la vibración viene pues en este caso la sanación que necesitamos hay otros este mantras por ejemplo yo estoy poniendo aquí abajo ajá a ver a ver no sé si tengas tú abierto el el face Katy pero ya lo puse Tayata Om Bekance no, no lo tengo abierto Bekance Ratsa Samud es Tayata a ver si Tayata con con Y Tayata así como se escucha Om Tayata Om Bekance Bekance Maja Bekance Ramsa con M Ramsa Samud Samud Gate Soja Soja con H S-O-H-A o sea está bien nada más bueno y en vez de Z-S-S Ramsa Pausa Samud Gate Soja oye yo tengo una duda Katy finalmente dime corazón los mantras y los chakras son completamente diferentes o van ligados no son diferentes acuérdense que los chakras son centros de luz de centros de energía y luz en nuestro cuerpo están dentro de nuestro cuerpo y se acuerdan que son siete bueno son son más pero siete los principales y están distribuidos en nuestro cuerpo hay uno que está entre dijimos que entre el ano y este bueno que sería como no sé si decirlo bien si hay algún médico que me corrija pues la uretra más o menos digo en esa en esa posición después sigue el segundo que es este dos dedos abajo del ombligo el tercero dos dedos arriba del ombligo que es el pexo solar el del corazón que está en el corazón la garganta el tercer ojo y el de la coronilla esos son nuestros siete chakras son centros de luz recuérdenlo y los mantras son son recitaciones que decimos que tienen una cierta vibración que nos va a ayudar a encontrar paz a encontrar salud a las cosas que quizás este no están en armonía con nosotros en lo que está pasando en como ahorita no las circunstancias y estamos encerrados y este bueno en confinamiento no me gusta decir encerrados en confinamiento y con ciertas este reglas y y el cubrebocas cosas que tienen que ser que a lo mejor no nos gustan tanto no estamos tan acostumbrados entonces los mantras repetirlos nos van a traer paz como les digo es una herramienta muy buena para para tenernos tranquilos y esto les digo se logra con las repeticiones a mí se me ocurre por ejemplo que un mantra puede ser digo en inglés y aquí que está Roger y Leti que digan oh my god oh my god eso puede ser un mantra porque al final es muy fácil decirlo puede ser espontáneo nos trae paz oh my god y que nos proteja Dios es que esa expresión la ocupan bueno como para mucho pero yo la he escuchado más cuando hay como algún tipo de accidente o como algo bueno es que la ocupan como es muy 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 lo ocupan como para muchas cosas por ejemplo también pudiese ocupar la de ojalá para nosotros que decimos ojalá ojalá Dios quiera claro ojalá eso también ojalá es un mantra pero sabes nada más que pasa que no lo estamos repitiendo es decir en los mantras para que tenga un efecto duradero y bueno pues se tienen que repetir los mantras por ejemplo hay de los que se tienen que repetir 108 veces entonces cuando tú lo estás repitiendo claro entras como a una especie de meditación haces los mudras ¿no? un mudra de este que es ajna y te pones en meditación y empiezas a repetirlo ¿no? om tare tu tare ture soha om tare tu tare ture soha om tare tu tare su re soha pero ya sabes que es un un mantra de misericordia pues entonces va a llegar a un punto en que si sientas la misericordia ¿no? de pues en este caso de esta deidad hacia nosotros ahora como dice Maro esto no se trata de religiones al final digo si es una religión pero si tú lo puedes utilizar como una herramienta más ¿por qué no? ¿no? no está peleada ni con el catolicismo ni con ni con nada ni con decimos que a veces yo digo ¿no? que tenemos nuestra propia religión y es válido ¿por qué? porque la palabra religión que si religar religar a nuestro creador ¿no? que vuelvas a él entonces la religión pues está hecha para estar con nuestro Dios para tener una comunicación con nuestro Dios entonces sea las al final las herramientas que tomemos para estar bien yo pienso que son válidas ¿no? no tanto enfocado a una religión o sea no me tengo que volver budista como para entonces decir mantras puedo decir un mantra y de todos modos obviamente yo creo en Jesucristo creo en Dios creo en los ángeles entonces como que es yo siento yo misma que no está nada peleado nada con nada y podemos tomar las herramientas pues para estar mejor ¿no? otra otro mantra que yo les podría decir pues es Jesús en ti confío ¿cuántas veces nos lo decimos ¿no? pero si a lo mejor lo repetimos lo necesario que y si no fueran 108 veces si fueran lo vamos a hacer por múltiplos de 7 ¿no? si fueran 21 veces que uno diga en una oración y en un momento de les digo un poco de introspección de meditación Jesús en ti confío Jesús en ti confío y repetirlo pues eso puede hacer que nos ayude a fortalecer nuestra fe por ejemplo ¿no? pienso ¿cómo ven chicos? pues muy bien ¿no hay preguntas de nadie aquí mientras? no ¿no hay preguntas? es que todos son expertos en el tema pues mira no a veces a veces no somos expertos pero a veces a mí siempre se me ocurre preguntar hasta el final ¿no? pero bueno entonces otro exponente que nos ha enseñado mucho a recitar los mantras pues es Deepak Chopra ¿no? es un gran médico conocido internacionalmente tiene su o sea tiene un gran prestigio y nadie pone en duda lo que él dice ¿no? que es un gran exponente de la medicina este hinduista y la occidental ¿no? oriental y occidental bueno esto es de que uno esté en perfecta armonía en cuerpo y mente y él por ejemplo en todas sus meditaciones y todo esto lo que él lo que él hace es repetir algún mantra ¿alguna vez han hecho algún reto de Deepak Chopra? yo no el reto el reto de los 21 días dos veces ajá sí entonces en esos retos que ya lleva como 5 o 6 no estoy muy segura de diferentes cosas pero entre ellos por ejemplo de la salud perfecta ¿no? de su reto de 21 días que dice me comprometo a vivir en salud perfecta y el mantra es Om Brabam Namaha ¿no? y entonces él lo repite Om Brabam Namaha Om Brabam Namaha y está la musiquita y él lo está repitiendo y bueno uno con él ¿no? esto hace les digo que es como una vibración muy especial como eso de las frecuencias ¿no? cuando hemos hablado de las frecuencias ciertas frecuencias entran a ciertas partes de nuestro cerebro pues así son los mantras otra otra que me gusta mucho es Ramadasa que búsquenla búsquenla en YouTube van a encontrar muchísimas canciones de Ramadasa que hacen 108 repeticiones pero ni siquiera creen que es tanto tiempo a lo mejor son 7 minutos en 7 minutos haces la repetición de 108 veces la frase ¿no? y otra que me gusta mucho fíjense la gran cantante Tina Turner tiene muchas canciones de mantras a ver si puedes poner Maro a Tina Turner que Tomasito nos haga el favor no tenemos bocino el día de hoy no no hay bueno intento ponerlo un poco con otro aparato a ver si se oye un poquito si se oye a ver si lo logramos no pasa nada mientras tanto están preguntando acá allí Castillo ¿cuál es el mantra para la prosperidad? espérenme a ver si a ver si se oye se oye este es de les digo de Tina Turner y búsquenlo va a estar muy les va a gustar les va a gustar esta gran cantante este ahora sí que valga la redundancia cantando mantras y bueno y tiene muy bonito que se apure una música muy bonita una producción muy padre ¿se oye? se oye bajito pero sí sí se oye aquí está cantando con niños y se ve la producción de ella bueno de su equipo está muy 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 padre se los recomiendo ¿cómo se llama? dice todos podemos ser felices en el todo se llama Sarvesham 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 Babatu pero si ustedes ponen mantras con Tina Turner es lo primero que aparece es esta y tiene varias pero esta esta a mí me gusta mucho tiene una gran voz gran personalidad y pues ahora está más mundial con cantos se acompaña con los niños y se me hace un gran movimiento un gran movimiento de esta de esta mujer tan tan talentosa que aparte este en su ¿cómo decirlo? una gran exponente pues es un ícono y que haga este movimiento a mí me parece sensacional ¿ustedes cómo ven? ¿cómo lo piensan? muy bien ya acabo de poner ahí la liga acabo de poner la liga aquí abajito léanla el mantra que canta Tina Turner que acabamos de escuchar para que le piquen ahí rápidamente se está preguntando Angie Castillo cuál es el mantra de la prosperidad el mantra de la prosperidad yo no lo tengo en este momento así de memoria pero pero te lo busco mi Angie Linda te lo busco y más que nada tengo que decir que uno puede crear un mantra uno puede crear un mantra con los ingredientes que tú nos acabas de decir Katy claro por supuesto por decir yo tengo prosperidad por decirte aquí y ahora yo soy próspero aquí y ahora yo soy próspero inclusive como a cantar y a repetir y eso ya es un mantra un mantra que tú te hayas hecho recordando que no nunca usar la palabra no claro siempre en presente y siempre este exactamente dándolo como hecho siempre en presente el entendido que sea frases cortas frases que recordemos y que podamos repite 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 como dice Katy no sé claro por lo menos en múltiplos de siete sí por ejemplo eso tú puedes decir yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta quizás al principio ponemos un poco o sea nuestro cerebro pone un poco de bloqueo y empezamos con un diálogo interno entonces aquí el chiste es acallar ese diálogo interno y conectarnos con la fuente pues que es nuestro Dios al final siempre vamos a saber qué decir siempre vamos a saber cómo orar recordemos que así como a Jesús le dijeron en un momento dado Jesús les dice a sus discípulos y a las personas oren al Padre y les dicen no sabemos cómo enséñanos lo que le salga de su corazón esa es una oración no, no, no no sabemos enséñanos y le insisten y entonces es cuando Jesús crea el Padre Nuestro o sea les dice bueno les enseño Padre Nuestro que estás en los cielos y así lo que salga de nuestro corazón cuando estamos conectados a la fuente infinita de amor que es Dios en el concepto que lo tengan siempre siempre vamos a hacer el bien pues me explico siempre vamos a orar bien siempre vamos a decretar bien pero si nuestra intención es hacer un mantra vamos a hacer un mantra que sea efectivo entonces ahí todo sale pues de esa fuente entonces tiene que ser perfecto muy bien que también tenemos este estigma no así ay cómo vamos a ser perfectos sí Nolasco Nolasco nos está diciendo sí yo hice también la dieta de los 21 días es muy buena para la desintoxicación del cuerpo y la meditación que hacía era para no tener ansiedad la misma Angie Castilla pregunta a qué hora se recomienda hacer los mantras los mantras no tienes hora cuando estés tallando la ropa del marido cuando estés haciendo el ejercicio cuando vayas manejando cuando estés cocinando pero fíjate Maro yo sí nada más podría sugerir claro es una sugerencia que es como es como dentro de una meditación que sí que sí se le ponga también el empeño sí se puede decir donde quiera pues pero si tú le pones el empeño precisamente de conectar y haces una pequeña meditación acuérdense que meditar no es nada raro más que hacer eso fijarte en tu respiración y tener en un pensamiento lo que tú quieres ¿no? hacer preguntas recibir respuestas pero eso es en una conexión también con nuestro ser nuestro maestro interno o igual la fuente inagotable de amor que es Dios entonces yo sí les aconsejaría se pueden hacer en la mañana y en la tarde o bueno en la noche perdón o sea uno puede hacer pequeñas meditaciones y uno puede recitar mantras o eso conectarse después después de que uno despierta das gracias del día y ahí aunque yo ya les dije en cinco minutos podemos hacer una meditación rápida y órale a enfrentar el día y en la noche ya que uno ya pues hizo todo lo que tienes que hacer o sea lavarte pijama todo cuando ya estás en la cama a punto de dormir igual hacer una pequeña meditación dar gracias por el día y ahí puede uno hacer este la repetición de los mantras entonces yo yo lo aconsejaría mañana y en la noche muy bien pero lo pueden hacer cuando quieran pues no 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 tiene hora ok ahí está esta la recomendación tarde mañana noche o cuando ustedes quieran mi querido Leo te veo muy callado hermano nos vamos o que onda pues ya vámonos gracias por el tema me queda Katy la verdad oigo nada más tus cadenas oigo tus cadenas este si por eso también ando medio muteado la verdad es que tengo otro teléfono ahorita pero este yo la verdad me confundí entonces lo que hay en los morales aquí sobre periféricos son chakras no son mantras entonces son los chakras que están este los morales por eso yo hablaba de que tienen aquí uno un chakra aquí o sea dibujaron varias personas o figuras ¿no? y traen un chakra aquí otro aquí lo que mencionas que me queda a Katy y se ven muy padres aquí cerca en periférico pero bueno nosotros ya nos vamos se nos acabó el tiempo bonito algo que decir me queda a Katy que ella se quiere que quiere que quiere que quiere que quiere a ver Katy pues dejen de expresarme que mi marido no me deja hablar no esperen nada más rapidísimo rapidísimo con mucho cariño al marido de Katy dale chance de hablar mi hermano no nada más para aclararles eso como como Leo tiene esa duda decir por ejemplo mudras ya saben lo que son los mantras ya ahora saben lo que son los mandalas ¿no? ¿se acuerdan lo que son los mandalas? chicos ¿se acuerdan lo que son los mandalas? y los dos así sí los dos cri 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 y bueno se acabó el programa bueno ahí está mi mudra ahí está el mudra eh bravo entonces bueno ahora ya van a saber que pueden decir un este mantra los encuentran en entender a pasto hay muchísimos hay muy muchos muy bellos hay muchos muy funcionales y entonces ya van a saber cuando ustedes escuchen eso mandalas ya saben lo que es un mandala la mudra ya saben lo que es un mudra este los mantras ya van a saber lo que son los mantras mantras muy bien entonces pues a equiparnos y hacer todo para que estemos muy bien les mando muchos besos y gracias gracias como siempre mis amores al contrario al contrario Katy oigan nos vemos pronto un poquito un poquito de humor el humor de nosotros de un servidor pero por supuesto que los temas de Katy son muy muy interesantes percibo que el internet de Katy anda muy muy fallido igual me imagino que ahorita tiene a otra persona que se está conectando entonces como que le chupa el internet y por eso se queda trabada Katy se queda ahí pero bueno ya me quedo trabada ahí ves la repetición pero si de repente te queda ok si anda mal el internet chicos es tema de tu internet háblale a la compañía del tío Delito y dile tío no manches mándame un buen mándame un buen servidor no si hombre me tienen harta bueno los quiero mis amores cuídense hasta la próxima tú no te dejas señor Leo Dolarte mañana mañana viernes tenemos bohemia y mañana viernes pues tenemos programa también si mañana sería como bueno es que ya con este cambio de horario vamos a explicarles mañana cómo vamos cómo vamos a cambiar los viernes pero mañana sería viernes normal cinco a la tarde cinco y cuarto bueno cinco a la tarde y la bohemia de la noche pero pues les agradecemos que estén con nosotros a todo en todo momento nosotros nos vamos gracias Katy gracias Maru gracias a ustedes les mandamos un fuerte abrazo un beso a todos los sobrevivientes de UNERRADIO adiós adiós